Éramos la relación más linda de todo tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga, la soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes, a bloquear llamadas A cambiar apodos, a tener nueva y nombrable A cantar borracho a través del vaso, aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez a salir a diario A subir historias, a subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme el saco de las indirectas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito activador Éramos la relación más linda de todo tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga, la soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes, a bloquear llamadas A cambiar apodos, a tener nueva y nombrable A cantar borracho a través del vaso, aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez a salir a diario A subir historias, a subir más fotos Para ver que respondes algo A ponerme el saco de las indirectas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito activador Otra vez el modo incógnito activador